Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Esta noche tienes que ver sí o sí a Marashley. Ahora, luego de Puerto Rico, gana, porque la verdad está por salir a la luz en tu novela de las 8. Mira esto. Mi mamá me contó todo, me contó todo. Esta noche, prepárate para este capítulo revelador. Hija. Mamá. Me temo que hay cosas que necesitas saber. Quizás no tengamos la oportunidad de hablar a solas. Majur, debemos salir de aquí. No permitas que nadie vea este video. Vives una gran mentira. Marashley, esta noche a las 8 por Telefundo. Qué buena está Marashley. Ahora, dos minutos, comenzamos. Bueno, llegó el momento de decir quién es el ganador de esta noche en el Open Talent Show que pasa la próxima ronda por el carro Cero Millas. Excelente los tres. Público, quiero que le doy un fuerte aplauso a los tres participantes que lo hicieron espectacular. Pero como siempre digo, votaron en telemundospr.com. Y el que tuvo más votos lo es, Javier Rosado de Guaynabo. Princesa Mágica, míralo ahí. Wow, todo bien cerrado. Jadie. Bien pegado, pero ganó Javier. ¿En dónde pueden conseguir esta motora? Entren a tuplantapr.com. Jadie, tuplantapr.com, ¿verdad? Así me invito a moverse de manera divertida, en familia. Le descubre 100% eléctrica de, búscala ahí en tuplantapr.com. ¿Tiene algún número de teléfono, Jadie? Así me invito a ver, 787-251-3131. Muy bien, mira la llave. Ok, yo tengo la motora prendida. Ahí está la llave, Carlos, mira. Que de gira, ¿verdad? Sacamos, la llevamos directamente a la tómbola. La echamos ahí, cerramos, le damos vuelta. Damos varias vueltas, Ivana. Ahí está. ¡Chayán! ¡Chayán! ¿Cómo? Provócame... ¡Chayán! ¿Cuál es el número? Digo, ¿cuál es el número? Vente la llave ahí, Chayán. Me puso tan nervioso, Chayán. Tiempo de vals, tiempo... Dale, Chayán. ¡Viene, Chayán! ¡Ahí, la cogió! ¡Esa es! ¡Chayán! Ven para acá, mi pana. Si esta llave gira... ¡Vente para acá! Si esta llave gira, te lleva la motora para allá. Se va, se va. A tu casa. Tres, dos, uno... ¡Ahí! ¡No! ¡Gracias, Chayán! ¡Pasa tu posición! ¡No pudo ser! ¡Venga, el próximo! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Coge la llave, va! ¡Ángel, coge la llave! ¡A que tú quieras! ¡Esa misma, esa misma! ¡Esa misma, esa misma! ¡Ángel! ¡Venga para acá conmigo! ¡Uy! ¿Sabes? Si esta llave gira, te la llevas para tu casa. ¡Ay, ay, el scooter! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Y! ¡No! ¡Gracias! ¡Pase por ahí, Ángel! ¡No pudo ser, mis amigos! ¡Nosotros nos vemos! ¡Mañana Puerto Rico gana el programa del pueblo! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias por el cariño! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos mañana! ¡La maridura! ¡Pafuera! 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 ¡La novela Maratly ahora! ¡Pafuera!